En la actualidad, los mexicanos no entienden ni se atreven a probar los beneficios que ofrece la masoterapia, mientras que en otras culturas la valoración por un masaje es casi divina, al grado que lo consideran parte de la vida diaria. El estrés, la ansiedad, el cansancio y los dolores musculares son algunas de las molestias alejadas del cuerpo mientras se recibe un masaje. En este proceso, el cuerpo disminuye la segregación de adrenalina y cortisol, dos hormonas encargadas de dar respuesta a situaciones problemáticas. La respiración se hace más lenta y la mente se relaja. El contacto piel con piel proporciona sensación de placer, lo cual estimula la liberación de endorfinas que ayudan a mejorar el estado de ánimo y elevan el autoestima. También ayuda a mejorar el sueño, alivia malestares, controla ansiedad, depresión, reduce los dolores de cabeza, regenera la piel y minimiza daños musculares. Además, con un masaje se unifica el pensamiento, el sentimiento y la acción a través de la aplicación de energía en el paciente, canalizándola a todo el cuerpo. De esta manera, la liberación de energía ayuda a mejorar a la persona de manera integral. Y si a dicha terapia se suma el uso de aceites esenciales específicos, se logra la relajación profunda y una conciencia atenta, pues su tarea es armonizar y relajar el cuerpo, alma y espíritu. Los masajes no hacen milagros, pero sí son un método eficaz para consentirse, desconectarse de la cotidianidad y conectarse en totalidad procurando nuestra salud. Con información de Verónica Torres Lizama e imágenes de Enrique Romero, Notimex.